¿Qué es la crítica social? Es por eso que me uní a la masa, que me decía ese tipo de cosas Y escribí la primera canción de amor de mi historia Eso se llama Canción de amor Para ustedes, en Patio Volantín Oh, perdón Entonces voy a jugar hoy día Canción de amor 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 Si es que están de acuerdo con eso ¿Sí? ¿Querés la historia o no? Eso me gusta Pero más fuerte, a ver Está como muy frío chiquillo, a ver qué onda ¿Qué pasa? ¿Sí o no? Eso me gusta, bacán Bueno, la historia Vaga con respecto a un asesino en serie Que anda suelto por ahí Y aunque Se sabe que este gallo Ha matado a mucha gente Yo lo amo Sí, como escucha, yo lo amo Y lo odio también, en realidad más lo odio Porque tenemos una relación de años Que la verdad quiero terminar Y me cuesta, me cuesta dejar porque lo veo en todos lados Almacenes, kiosk, supermercados, espacios abiertos Espacios cerrados En todos lados lo veo Y sigue matando gente el guapo Y la justicia lo sabe En cambio ella A quien por lo demás también amo Esto es ser, digamos En cierta forma La siguen ajuiciando Y apuntando con el dedo Diciendo que no sea Y si hablamos de estadística Porque a la gente O a los iluminados de este país Le encanta la estadística Ella a nadie ha matado A nadie No hay cifra Que le indique lo contrario Pero este guapo Sí que ha matado a gente Y la justicia Como dije antes Lo sabe Para que decir las cagás Que se manda cuando se junta Con su inseparable amigo trago Bueno chiquillos Para todos los que escucharon Atentamente de este asunto Lo que quería decir en realidad Es que no soy fin y gay Por si acaso le aclaro de inmediato Pero igual lo amo Hablo de ti Puto cigarro Puto cigarro Y puedo de capitalismo Obvio de la globalización Después del baño De hacer el amor De cada comida Una dosis de veneno Lo sienta mejor Lo sienta bien Si es que estamos bajón Compartiendo en el bar Su chelita El rosito Sabe mejor Directo al pulmón Y sacamos otro mejor Y otro mejor Su chelita Dino Phil Morrie Hilton Fox Pacific Lucky Swim Malcord Camel Life Advance Colo Colo Con Te dio de 20 King Cyx Somos Ventolado Laio corriente No, yo fumo Trabajito nomás De hecho que Empecé a cachar que la hueva Tenía apartamos Me alejé Que como voy a estar Fumando de nero para ratones Pues bueno Pero Me dejáis una fumada A ver si me llama A ver si me llama Si me llama Muchas gracias chiquitos Bueno para continuar Vamos a hacer un pequeño reglito Esta cosa